El ex presidente de México Vicente Fox Quesada sostuvo que Enrique Peña Nieto debe cerrar con broche de oro su sexenio regulando el cultivo y el uso de de marihuana. El gobierno de EFN debe cerrar con broche de oro, emitiendo la regulación correspondiente a la legalización de cannabis. Hay una gran industria y generación de empleos esperando. Asimismo Fox Quesada indicó que hay muchos pacientes esperando la solución médica a sus problemas y dolencias. Hace algunos días Vicente Fox fue nombrado nuevo embajador y asesor estratégico en América Latina de la compañía canadiense de marihuana, Quirón. A través de un comunicado, la empresa, con operaciones centrales en Colombia, dijo que Fox podrá impulsar los intereses de educación y liderazgo de su marca. Resaltó que el exmandatario ha sido uno de los grandes defensores de la legalización de la cannabis medicinal en la región.